No es que le digo a él que yo soy enfermo, tengo alergia en la nariz, no puedo andar cubriéndome con esa cuestión. Yo entiendo la responsabilidad que tienen ellos, pero también entiendo la responsabilidad mía de la alergia en la nariz. Y estoy aquí porque estoy esperando la doña que me anda traiendo una medicina en el hospital, si no aquí están los lustreros. Bueno, pero ¿por qué no espera la medicina en la casa? Si hay una ley de que no puede dar tu mascarilla en la calle.